Reconoce los movimientos hacia arriba y hacia abajo, hacia los dos lados y también las inclinaciones de la cabeza sobre el hombro. ¿Qué es lo que nos reconoce? Por ejemplo, si nos acercamos o nos alejamos y movemos la cabeza hacia los lados, desplazándola, o hacia arriba y abajo. Estos movimientos, esta primera versión, no es capaz de recogerlos. Ahora mismo hay gente que ha conseguido desarrollar algunas cosas combinándolo por ejemplo con webcams o con el Razer Hydra, pero bueno, es de esperar que en la versión final la gente de Oculus incorpore algún nuevo tipo de sensor para que podamos detectar estos movimientos que yo creo que son importantes, sobre todo en lo que son simuladores, cualquier cosa en la que estés sentado en una cabina, si te quieres acercar para poder leer un indicador, un reloj, lo que sea, incluso en un shooter, también un juego en primera persona, pues si te acercas, el personaje lo acercas a una esquina y quieres asomar la cabeza sin exponer el resto del cuerpo, pues también es importante que sea capaz de recogerlo. Casi todas las personas que lo han probado han sentido, sobre todo al principio, un poco de sensación, no sé si vértigo o más bien desorientación, porque la verdad es que es un poco chocante, no sé, parece que el cerebro tarda en asimilarlo, la sensación de lo que le llega por los ojos, no le cuadra con... en fin, es un poco extraño. Pero vamos, normalmente toda la gente que lo ha probado, al final la sensación desaparece al cabo de unos minutos. Es recomendable que probarlo la primera vez, un poco, unos segundos, quitárselo, volvérselo a poner y bueno, así ya el cuerpo se habitúa y yo por ejemplo ya lo puedo utilizar durante horas sin enterarme. Pues no, no es compatible con todos los juegos, ni mucho menos, ojalá. Actualmente se puede jugar a, pues algunos pocos juegos de Valve, Heartlight 2, Team Fortress 2 que lleva soporte nativo, Left 4 Dead, mediante driver de terceros. También funciona por ejemplo con Skyrim, con Mirror's Edge y alguno más. Y bueno, el funcionamiento tampoco es óptimo, digamos. Por ejemplo, es muy habitual que los elementos del HUD queden fuera de la imagen o que se vean a duras penas, que no se vean bien, en fin, lo ideal es que los juegos tengan soporte nativo. Pues por lo que hemos podido ver hasta ahora, no consume mucho más que en modo 2D, digamos. El juego tiene que renderizar dos puntos de vista, la geometría la tiene que calcular dos veces y la transformación de geometría hay que aplicarla dos veces por cada escena. Si el juego consume más recursos de GPU en transformación de geometría que en sombreado de píxeles, pues la pérdida de rendimiento será mayor. Y después de la transformación de las dos cámaras, pues al final tiene que aplicarle un shader para deformar la imagen. Sé que esto es necesario porque el Oculus Rift, las lentes que lleva, deforman la imagen que recibimos. Con lo cual el juego, antes de enviar la imagen a la tarjeta gráfica, a la salida de la tarjeta gráfica, tiene que aplicar una deformación contraria para que cuando recibamos la imagen mediante el Oculus Rift la veamos bien, veamos las líneas rectas, que no lo veamos todo con un efecto ojo de buey. Incluye varios juegos de lentes, como ya expliqué en el primer vídeo, que permiten adaptarse más o menos a distintos niveles de miopía. Pero bueno, no es la solución ideal, es de esperar que Oculus en la versión final lancen algún tipo de otro sistema con el que se puede ajustar mejor. También hay gente que me ha preguntado por la posibilidad de usarlo con gafas. Yo he probado a meter las gafas dentro y la verdad es que se puede, se ve mejor, se ve más nítido, pero es un poco incómodo, sobre todo porque hay que ajustarlo muy bien para que no te las presione mucho las gafas contra la cara y sobre todo para evitar que se pueda rayar tanto las lentes del Oculus como nuestras propias gafas. Como poder se pueden ver, de hecho hay por ahí algún reproductor que incluso permite ver películas en 3D, pero al tener una resolución tan baja pues nos perderíamos mucho detalle y de momento esta primera versión del Rift no es lo ideal para ver películas. No, por ahora esta primera versión del Oculus Rift no es compatible con las consolas actuales, de las consolas nuevas no sabemos nada. Ojalá, ojalá que Sony, Microsoft, Nintendo se animen e incorporen la posibilidad de conectar un Oculus Rift, esto depende enteramente de ellos. Yo creo que lo más normal es que desarrollen también sus propios dispositivos similares al Oculus. Cuesta 300 dólares y aproximadamente 60 más de gastos de envío para enviarlos a Europa. Se puede comprar en OculusVR.com y ahora mismo el plazo de entrega es de un mes, mes y medio, más o menos. Si te estás haciendo la pregunta de si debo o no debo, lo normal es que no te lo debas comprar y esperarte la versión final, que estará mucho más pulida, tendrá mucha más calidad, en fin, que será mejor que esta en casi todos los aspectos. Si eres el típico entusiasta que está deseando probarlo, probar algo nuevo, que está dispuesto a pelearse con los mods, con los drivers, con editar ficheros de configuración a mano, con todo este tipo de historias, pues la verdad es que en ese caso sí puede merecer la pena que le echéis un vistazo. En fin, esto ha sido todo, muchas gracias por seguirnos y espero que los próximos vídeos os resulten un poco más divertidos que este. Hasta pronto.